Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Fernández y soy el director técnico de la Asociación de Cafés de Especialidad. Nuestra charla se titula ¿Cómo orientarse dentro de la revolución de los procesos? ¿A qué nos referimos con la revolución de los procesos? Nos referimos a una explosión en la diversidad de los procesos post cosecha del café que hemos vivido en estos primeros años del siglo XXI. En esta gráfica, si bien no es muy exacta, estamos tratando de expresar en qué consiste esa revolución de los procesos. En el eje horizontal tenemos una línea de tiempo desde hace mil años y en el eje vertical tenemos el número de procesos post cosecha del café con los que hemos contado a lo largo de la historia. Y como pueden ver, por la mayor parte de la historia del café solamente teníamos un solo proceso post cosecha, el proceso vía seca o proceso natural. No es sino hasta hace apenas 170 años aproximadamente que se inventa el proceso lavado, hasta la última década del siglo XX que se inventa el proceso despulpado natural, también ahora llamado honey o enmielado. Y sin embargo, en los últimos 20 años, particularmente en la última década, hemos visto cómo la diversidad de los procesos de post cosecha del café se ha incrementado exponencialmente con hibridación de los procesos anteriores, fermentaciones controladas, maceraciones y en general una fuerte tendencia hacia la diferenciación de los procesos y hacia la diferenciación de los sabores del café en taza. Otra manera de entender cómo está llegando esta revolución de los procesos al moderno sector del café es a través de ver qué sucede con los concursos de taza de excelencia, que se podría considerar la punta de lanza en las tendencias del café de especialidad. En esta otra gráfica tenemos a los cafés ganadores de los concursos de tasa de excelencia en los años 2018 hasta 2021 para Colombia, México, Nicaragua y El Salvador. Y en el eje vertical estamos graficando el porcentaje de lotes ganadores que no pertenecen al proceso lavado. Es decir, que no pertenecen al proceso tradicionalmente llevado a cabo en el país en cuestión. Y podemos ver una tendencia muy clara a una cada vez mayor presencia de lotes ganadores en tasa de excelencia que no pertenecen al proceso lavado. Por supuesto que la delantera la ha llevado El Salvador desde el principio con una mayoría de lotes de procesos alternativos desde 2018, pero al día de hoy más del 80% de los lotes de El Salvador en ganadores de tasa de excelencia son de procesos diferentes al lavado. Sin embargo, aunque El Salvador ha llevado la delantera en este sentido es una tendencia bien clara para todos los países, inclusive para un país con un sector cafetero más ortodoxo como sería Colombia, en el que en el año 2021 ya prácticamente la mitad de los lotes de café ganadores de tasa de excelencia tenían un proceso distinto al lavado. ¿Pero de qué procesos estamos hablando? ¿Qué procesos son los que están ganando en tasa de excelencia y los que se están posicionando en los anaqueles de las cafeterías de más alta especialidad? Así es como nos sentimos muchos el día de hoy en medio de esta revolución de los procesos. Como en un laberinto en el que no conocemos qué camino tomar y que está lleno de nombres que nos dicen poco, que a lo mejor suenan muy atractivos, pero que son poco descriptivos en cuanto a lo que se refieren. De ese modo, escuchamos términos como hidronatural, proceso triple lavado, método keniano, honey blanco y rojo y negro y de todos los colores, natural despulpado, fermentación láctica y otros tipos de fermentaciones como anaeróbico o incluso oímos hablar de triple fermentación y últimamente hemos oído hablar mucho de la maceración carbónica. ¿Qué quieren decir todos esos términos? Lo cierto es que muchos de ellos no significan lo mismo dependiendo de cuál es el productor que los está utilizando. Muchas veces el mismo término aplicado por diferentes productores tiene un significado diferente en cuanto cuál fue el proceso que se llevó a cabo desde el punto de vista técnico y en otros casos e inclusive estos nombres son solamente una nueva manera más atractiva de bautizar a procesos que ya llevan décadas en el mercado o incluso más. Entonces esta situación ha creado un cierto nivel de desconfianza pero también un cierto nivel de confusión no solamente entre los compradores sino entre los propios productores. ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Cuáles son los motores de esta revolución de los procesos del café? Bueno se podría resumir como necesidad de diferenciación tanto por parte de los productores y los procesadores como por parte de los compradores tostadores y barras de especialidad de más alta gama. En el mercado del café de especialidad la diferenciación significa mayor valor. Hacer algo diferente al vecino, hacer algo más exótico, hacer algo más atractivo, hacer algo único suele significar un mayor valor. ¿Y cuáles son las opciones que tienen los productores para diferenciarse? Difícilmente un productor puede llevarse su finca a otra ubicación más favorable. También el que un productor renueve su cafetal con variedades exóticas o de alto valor resulta una inversión incosteable. Y para la mayoría de los productores por lo tanto solo quedan los procesos como la mejor alternativa de diferenciación y como la mejor oportunidad de obtener precios más altos en el contexto que hemos vivido últimamente de crisis de precios muy muy deprimidos. Por su parte, las barras de especialidad y los tostadores de especialidad se han dado cuenta que los procesos están ligados al sabor y al buscar sabores de café diferenciados, buscarlos dentro de procesos diferenciados, alternativos y exóticos tiene altas posibilidades de tener éxito. Entonces aquí se está estableciendo un ciclo de retroalimentación entre la necesidad de diferenciación tanto por parte de los productores como por parte de los tostadores y cafeterías de especialidad. Y de ahí la inversión y la innovación y también podríamos decir un poco la mercadotecnia que ha surgido en relación a los procesos post cosecha y que nos ha traído esta revolución de los procesos. No podemos negar que la revolución de los procesos tiene grandes ventajas para el sector del café. Primero que nada hay que decir que el procesamiento post cosecha era el aspecto de la cafeticultura más olvidado por la ciencia y por la técnica con tecnologías que datan de principios del siglo XX o a veces de mediados del siglo XIX sin haber sido innovadas ni perfeccionadas en prácticamente 100 años. Por otra parte, las personas, los seres humanos detrás de los procesos muy rara vez recibían un crédito cuando los cafés tienen un sabor extraordinario. A diferencia de los tostadores y de los baristas y de los baristas y de los propios productores que reciben un gran crédito cuando un café gana concursos y destaca, los beneficiadores y los procesadores eran personas anónimas a quienes solamente se les recordaba cuando había problemas de calidad. Al día de hoy, esta revolución de los procesos significa una oportunidad para que valoremos el papel del procesador de café, que podamos reconocer su papel tanto técnico como creativo y expresivo a lo largo de la industria del café, y podamos reconocerle tanto crédito en la construcción de la calidad y del sabor único del café como podría tenerlo el barista, el tostador o el propio productor. Entonces, esta revolución de los procesos ha traído una nueva clase de profesionales, a los procesadores profesionales del café. Pero además ha traído un gran avance de la ciencia y de la técnica, y un gran avance en el entendimiento científico de lo que sucede en el proceso post cosecha del café, no solamente por parte de las fermentaciones, sino también los procesos que sufre la propia semilla durante el proceso post cosecha del café y el almacenamiento del café. Y a final de cuentas, esto ha abierto las puertas a la diferenciación de cafés que de otro modo no se podrían diferenciar en el mercado y por supuesto a la creación de valor en el mercado de especialidad. Pero esto no ha sido sin desventajas y riesgos. Hay algunos riesgos que yo veo en esta revolución de los procesos, principalmente resumidos como una pérdida de credibilidad, porque muchos de los procesos que se están anunciando, pues a final de cuentas, tal vez no tienen nada de novedosos, o incluso pueden encubrir una adulteración del café con alguna sustancia extraña, ¿no? Y eso trae pérdida de credibilidad. También hay un alto grado de confusión. Los compradores ya no saben qué significan los nombres que encontramos en los procesos del café, y los productores tampoco saben, tampoco saben cómo lograr ese proceso que ganó la tasa de excelencia, puesto que no hay ningún manual que diga cómo hacer una fermentación anaeróbica o una maceración carbónica conforme a un procedimiento estandarizado, ¿no? Entonces, hay mucha confusión, ¿no? Cuando nos encontramos que el honey blanco, a final de cuentas, es lo mismo que el café desmucilaginado mecánico, eso trae confusión y eso trae pérdida de credibilidad. Y también hay una serie de fracasos técnicos y financieros, sobre todo por parte de los productores, que a la hora de tratar de reproducir esos métodos sin tener los conocimientos técnicos para ellos, pues pueden echar a perder una parte de su café y perder una buena parte de su cosecha en lotes fracasados desde el punto de vista de calidad. Entonces, todos nos hacemos preguntas al respecto de la revolución de los procesos. Algunas preguntas que se hacen los tostadores es, ¿qué quiere decir el proceso fulano, no? Si yo veo un honey blanco, ¿cuál es la diferencia contra un honey amarillo? ¿O cuál es la diferencia entre el honey blanco y el café desmucilaginado mecánico? Esas cuestiones no les quedan claras a muchos compradores. Otra inquietud que tienen ahora muchos compradores es, ¿por qué este café sabe a yogur de fresa? ¿Es un sabor que se desarrolló de manera natural dentro del café o le agregaron algún ingrediente extraño? ¿Estamos hablando aquí de sabores exóticos surgidos de manera natural, digamos, dentro de los procesos del café o hay una adulteración con algún otro ingrediente? Porque eso tiene implicaciones de sanidad e implicaciones legales para los tostadores que están utilizando esos cafés. Otra pregunta que se hacen frecuentemente, ¿este café tan exótico les va a gustar a mis consumidores? ¿Será una buena inversión pagar así de caro por este café si no estoy seguro que a los consumidores les va a gustar? Y algo que algunos no se preguntan pero que a final de cuentas resulta una decepción es, ¿cuál será la vida útil de este café? Hay muchos de estos procesos alternativos y exóticos que desgraciadamente tienen un muy buen sabor al inicio, sin embargo tienen una corta vida de anaquel. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer los experimentos no se controló que esos sabores perduran a lo largo del tiempo en el café verde durante una vida de almacenamiento. Lamentablemente hay algunas preguntas que los tostadores no se están haciendo. Una de las más importantes es, ¿qué pasa si le encargo a un productor que me haga un café de cierto proceso y al final no me gusta? Y hay algunos compradores y tostadores que irresponsablemente están embarcando a los productores para que hagan procesos determinados, para que sigan, digamos, sus caprichos y al final no se hacen responsables por el resultado de esos lotes si es que no son de su agrado. Y al final el que acaba perdiendo es el productor que por seguir las indicaciones del comprador se quedó con un café que no puede colocar, ¿no? Entonces, ¿quién es el que asume el costo y el riesgo de la innovación? Si el comprador está buscando cafés exóticos y diferenciados y quiere aliarse con el productor para llevar a cabo estos procesos arriesgados, bueno, tiene que quedar muy claro quién está asumiendo el riesgo y el costo de la innovación y cómo se va a repartir tanto entre el productor como entre el comprador. Los productores también se hacen muchas preguntas en medio de esta revolución de los procesos, ¿no? Ya vi que este proceso fulano ganó la tasa de excelencia, ahora ¿cómo lo puedo hacer yo? Es decir, ¿cómo puedo adquirir ese know-how, ese conocimiento? O ¿cuál proceso me conviene hacer a mí para las condiciones de mi finca, para el tipo de café que tengo, para el tipo de clientes que tengo? ¿Cuál será el más adecuado? O ¿ya tengo yo un café determinado con un sabor exótico? ¿Ahora a qué mercado debo dirigirme? ¿Dónde valorarán más este proceso o este perfil de sabor? ¿En dónde va a ser más valorado mi cafecito? O peor aún, ¿ahora ya tengo este café que resultó de mi experimento y ahora cómo lo vendo? Son preguntas muy válidas que no siempre tienen respuesta y que lamentablemente en muchos casos dejan a los productores a veces con lotes de café que no pueden colocar o que tienen que colocar a pérdida. Y también hay muchas preguntas que los productores no se están haciendo. ¿Cómo minimizar el riesgo de innovación? Es decir, ¿cómo puedo desarrollar nuevos procesos sin comprometer mi cosecha? ¿Cómo puedo hacer experimentos de pequeña escala y después escalarlos a lotes cada vez mayores? Es un conocimiento técnico el que se requiere ahí. Algo que muchos no se preguntan es ¿cómo voy a trillar este café? Por ejemplo, si estoy haciendo un café natural de vía seca y en mi país no hay trilladoras para cereza seca, a veces voy a tener ya la cereza seca y no voy a tener la manera de trillarla. Parece algo muy práctico, pero es muy común esta situación. ¿Cómo me incorporo a una cadena de suministro de alto valor? Es decir, en el momento en que dejo de hacer el café que se elabora de manera tradicional en mi país, ya no tengo esa facilidad de que lo compre cualquiera. Ya no lo va a comprar cualquier intermediario o cualquier cooperativa. Tengo que buscarle cliente activamente, tengo que incorporarme a otra cadena de suministro que me va a costar más trabajo, que me va a implicar mayores compromisos, que no va a ser igual de cómoda y que en algunos casos tal vez no voy a saber cómo acceder. Y luego, ¿qué parte de mi café, qué parte de mi finca o qué porción de mi producción la debo elaborar en cada uno de esos procesos? ¿Y en qué momento? ¿En qué momento de la cosecha debo yo elaborarlo en cada uno de estos procesos? Por supuesto que aquí no tenemos tiempo de dar respuesta a ninguna de esas preguntas, pero es importante que estemos conscientes de que todas estas son cuestiones a las que nos enfrentamos como industria, tanto por parte de los productores como por parte de los compradores. Ahora bien, ¿existe algún mapa para guiarnos? ¿Hay algo que nos diga en tu finca tienes que hacer café natural con este protocolo y venderlo a tal empresa del país fulano? Desgraciadamente no. Desgraciadamente aún ignoramos cuáles son las tendencias y las preferencias en la mayoría de los mercados. Este evento de la cumbre del café verde pretende dar a conocer esas necesidades y esos requisitos de cada mercado, pero no hay algo así como un mapa ni de los sabores del café del mundo, ni de a dónde valoran esos sabores de café, en qué país consumidor los valoran. Es un proyecto muy ambicioso, pero sin embargo es cada vez más pertinente en medio de esta revolución de los procesos. Entonces, para regresar a nuestro título, ¿cómo orientarnos en esta revolución de los procesos? Pues no podemos dar más que una metodología muy general, algo de aplicación muy general, y es una estrategia de tres pasos principales que se enfoca en conocer cuáles son los atributos de mi café. Sí, los atributos extrínsecos, como su sabor, su composición química, su apariencia, su forma, pero también los atributos extrínsecos. Toda esa información acerca de cómo se cultivó, cómo se procesó, y la sostenibilidad que acompaña a ese lote de café. En la medida en que, como productores y procesadores, conozcamos mejor esos atributos del café, seremos más eficaces a la hora de comunicarlos y de dirigirnos al mercado objetivo. Y entonces ese es el segundo paso, es ya conoces los atributos de tu café, ahora comunícalos de manera efectiva. Logra que el potencial comprador se entere de cuáles son esos atributos del café para que sepa qué esperar de parte de tu café al respecto de sus atributos tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿no? Y en el caso de los procesos, qué procesos se realizaron y qué sabores estamos obteniendo. Y finalmente, dirígete al mercado que va a valorar esos atributos. En dónde son valorados esos atributos, ¿no? Necesitamos ahí realizar un poco de mapeo y entender cuáles son los lugares donde valoran los atributos intrínsecos como el sabor de nuestro café o bien extrínsecos como los procesos que tuvo o los atributos de sostenibilidad. Eso es todo y muchas gracias por acompañarme el día de hoy.